Y luego ya, algo más importante todavía incluso es esto, ¿vale? Los dos jugadores que no van a renovar seguro del Real Madrid, porque además son dos jugadores, bueno, uno de ellos es Mariano, que lógicamente, bueno, pues ya estábamos esperando a que ocurriera esto, ¿vale? Que se le acabara el contrato para decirle, mira, buena suerte, amigo, adiós, gracias y buena suerte. Pero el tema es Asensio. Asensio finalmente, pues con tanto jugar con el Madrid, y espero que no salga en enero, al final parece ser que lógicamente el Real Madrid no le va a ofrecer nada más. Ya no se lo ofreció este último año, y bueno, pues el jugador tendrá que buscar las habicholas. Pero bueno, al final de alguna manera, o de una manera o de otra, Jorge Méndez se va a salir con la suya. Algo que a mí no me gusta. Aparte de los gestos de Marco Asensio, creo que no tiene definitivamente un buen asesor de imagen, porque además de los gestos que nos ha dejado que no son lo mejor del mundo precisamente, va a dejar una imagen en el Real Madrid muy mala, teniendo en cuenta que al final lo que va a ocurrir es que se va a marchar cobrando una prima de fichaje de aquel club que le quiera. Y esto le va a doler al Real Madrid, a la institución y a los aficionados, ¿vale? Porque independientemente de cómo te lleves tú con el Real Madrid, si luego agarras y no le dejas ni un duro al equipo y te marchas, honestamente creo que no estás siendo demasiado atento con el club que te ha dado la vida como futbolista. Entonces yo personalmente creo que, bueno, pues él sabrá lo que hace. Ya seguramente a nivel de imagen le dará igual, porque si se va del Real Madrid, le dará igual lo que le pase al Real Madrid y todo este tipo de cosas, pero obviamente creo que no es la mejor manera de irse. Y sinceramente creo que él podría haber hecho un poquito más. Creo que se podría haber esforzado un poquito más. Vamos a ver qué hace o cómo reacciona de aquí a final de temporada. Recordad el caso de Lucas Vázquez también, ¿vale? Recordad el caso de Lucas Vázquez que estaba como Ramos en el alambre y sin embargo al final cambió todo. Una lesión cambió todo, cambió su destino, cambió su vida y al final aquí sigue en el Real Madrid, ¿vale? Así que, bueno, pues a partir de aquí vamos a pensar que, bueno, pues que por lo menos lo haga lo mejor posible de aquí a final de temporada, que le vaya todo lo mejor posible. Y, bueno, pues ya digo que cuide un poco, por lo menos que se acuerde del Real Madrid, de que es el equipo que de alguna manera le ha dado la vida futbolística y la fama. Y, bueno, pues que se lo piense antes de dejarnos sin un duro, que sinceramente no sería... No por el dinero, ¿eh? No por el dinero. Me estoy refiriendo más al detalle. Me estoy refiriendo más al detalle. El detalle es lo que realmente deberíamos tener en cuenta. Pero, bueno, eso ya es una cosa de Marco Asensio. Eso ya depende de él, ¿vale? Los demás aquí, sinceramente, poco podemos pintar. Jesús Marquez, Maturano, J, Crack, Mucoco, ¿podría ser una opción? El otro día leí algo, el otro día leí algo. Pero yo ya hay cosas que prefiero no mojarme demasiado, ¿vale? Hasta ver un poco más cómo está la situación. Yo personalmente prefiero no lanzar las campanas al vuelo por Mucoco. De momento Bellingham. Hendrik anda por ahí tal, pero ya está. Y, bueno, luego ya los empiternos Haaland y Mbappé, que veremos ahora lo que pasa con ellos, ¿vale? Así que nada, chavales. Un abrazote fuerte. Cuidaos y os nos vemos mañana. Hasta luego.